Hola, bienvenidos al Puchelete de Mari, yo soy Carmen y hoy vamos a hacer una receta que, bueno, es muy práctica y además podemos aprovechar el producto de temporada, porque vamos a hacer una conserva de tomate al natural ya veis que es muy fácil y luego podremos comer un delicioso tomate a lo largo del año al final del vídeo, como siempre, tenéis todas las cantidades y también los ingredientes y nada, os invito a suscribiros a mi canal de Youtube si todavía no lo habéis hecho recordad que es importante activar la campanita de notificaciones para que así os avisemos de todos los vídeos que vamos haciendo empezamos ya con la receta de hoy para hacer nuestro tomate al natural en conserva vamos a necesitar tomates maduros, la cantidad que vosotros queráis y también frascos de cristal limpios y esterilizados los podéis esterilizar hirviéndolos durante 10 minutos en agua en primer lugar pelaremos los tomates, les haremos una cruz y los pelaremos al estar maduritos no hace falta escaldarlos, como veis la piel sale con facilidad podéis aprovechar esta piel para hacer polvo de tomate la receta, ya sabéis que está en mi canal de Youtube tenemos ya todos los tomates pelados y hay que quitarles esta parte central que está dura veis que queden así ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlos por ejemplo así en cuatro trozos y los iremos metiendo en el frasco apretando vamos metiendo que queden bien apretados hasta llenar por completo el frasco me ayudo por ejemplo con una lengua para bajarlos bien porque quiero que no queden huecos y seguimos llenando el bote hasta completar hasta llenar por completo así una vez lo tenemos ya lleno ponemos la tapa y cerramos muy bien bueno mirad ya tenemos aquí que bonito color verdad el tomate y dentro de los frascos los he tapado ahora voy a poner una olla con abundante agua porque tenemos que cocer esta conserva y hacer el baño maría voy a poner como no me caben verticalmente porque tienen que estar totalmente cubiertos de agua voy a poner primero dos y luego haré el otro una vez empiezan a hervir los vamos a tener durante 10 minutos hirviendo mirad he sacado ya guau quema bastante están muy calientes he sacado ya los botes después de los 10 minutos hirviendo y ya los tenemos listos así que mirad luego vamos a poder disfrutar de este tomate de temporada tan bueno y nada espero que os haya gustado la receta y si es así que me deis un like y yo como siempre os espero en la próxima videoreceta hasta la próxima videoclopu y ¡Gracias!